Evo Morales el día de hoy llegó hasta Tiraque para iniciar con la inscripción de nuevos militantes al MASI, pues se puede. Las organizaciones sociales reconocen el trabajo de Evo Morales, la estabilidad económica durante los 14 años. Hoy el pueblo de Tiraque agradece a Evo Morales. Vamos a ver el pasaje de este recibimiento donde el día de hoy Evo Morales se tomó un desayuno junto a las organizaciones sociales. Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el país. Nos encontramos en este momento en el municipio de Tiraque. Acaba de llegar el hermano Evo Morales, Aima, para participar de la inscripción de nuevos y nuevas militantes del MASI y PSP. En este momento se encuentra compartiendo un exquisito desayuno, cortesía del alcalde de este municipio. También se encuentra la presidenta departamental del MASI y PSP, Primitiva Huarachi, y de la misma forma la ejecutiva departamental de Bartolinas, con quien en este momento vamos a conversar acerca de lo que se viene más adelante en este acto preinaugural sobre la inscripción de nuevos y nuevas militantes. Mamá Isabel, suma, puncha y cachún. En este momento ya compartiendo un desayuno previo al inicio de la inscripción de nuevos y nuevas militantes. Gracias, primeramente un saludo cordial a nombre de la Federación Departamental de Cochabamba, Bartolinas Isabel, que están escuchando Zadio Causa Choncoca. Estamos aquí en Tiraque con el hermano presidente, nuestro glorioso instrumento político, y también como ex presidente de Estado Plurinacional de Bolivia. Siempre estamos acompañando como organizaciones sociales sobre el tema de la militancia, según a la petición a los nuestros hermanos, el gobierno municipal de Tiraque y central provincial, dirección seccional y central provincial Bartolinas Isabel. Por eso estamos aquí con el hermano alcalde, hermanos autoridades, concejales, concejalas, y también dirección departamental de Cochabamba, hermana primitiva Huarachi, y además está aquí también presente la compañera asambleísta departamental de Cochabamba. Es muy importante para participar y hacer militancia por nuestro instrumento político, y como ante años pasados, y además, lo he hecho en esta prisión, libro de actas, ahora digitalmente, y ya no para ni traicionar, ni pasar a otros partidos. Somos de instrumento político, nuestros hijos también estaban hablando siempre. Este caso de la política es sí o sí, hay que explicar a nuestros hijos de qué, de dónde vienen a instrumento político, qué motivo, y yo siempre yo agradezco al hermano presidente cuando está el Ejecutivo Trópico de Cochabamba, coordenamos siempre, y con él, el hermano Evo Morales hay más, siempre con los dirigentes más, y con esa coordinación hemos preparado proyecto político, con ese proyecto político llegamos al poder, poder nacional, poder departamental, y además para hablar y táctico estratégico, y gracias, yo agradezco al hermano Evo Morales Ayma, cuando está presidente, ha hecho nacionalización, ley de educarburos, con esa nacionalización, también generación economía, y para el pueblo boliviano, boliviana, gracias, yo agradezco siempre, yo valoro como padre de Bolivia, muchas felicidades. Pachi, mamá Isabel, nos encontramos también aquí con el alcalde, quien lo ha recibido con un inmenso plato de abaspecto, y maynay, alcalde, suma, puente y cacho. Bueno, yo agradezco en un inmenso plato de abaspectos, y maynay, alcalde, sumar, y maynay, alcalde, y muy especialmente de Arquipa, que hay muchos, por visitar, y muchas veces, Gracias por ver el video 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 Se imaginan cuánto avance hemos tenido Cuánta estabilidad económica hemos recibido Gracias a nuestro hermano Por tanto creo que hay que saber reconocer Hay que saber reconocer ese trabajo Ese sacrificio Porque hay personas que A veces no reconocemos Si no simplemente pensamos en el momento Por tanto muchas gracias Se viene la inscripción de nuevos militantes Una concentración importante en la plaza principal de Tiraque Así es Por el motivo central de esta visita Es principalmente a la inscripción de nuevos militantes Que tenemos como Tiraque Y a petición de nuestra organización Es lo que ahorita estamos iniciando Y vamos a arrancar a partir de hoy día Durante un mes Que vamos a hacer la inscripción de nuevos militantes Eso sí También pedimos a toda la sociedad Que esto sea un compromiso Que no sea obligación para nuestros militantes Sino con el corazón Hay que inscribirse Y a partir de ahí también Siempre pelear por nuestro instrumento Por el proceso de cambio Alcalde Palabras del alcalde del municipio de Tiraque También por último vamos a hablar Con nuestra presidenta departamental Del MAS IPCP de Cochabamba Nuestra hermana primitiva Huarachi Quien también ya se ha dado una vuelta Por todo Tiraque Mencionaba Y también está acompañando En este delicioso desayuno ¿Cómo está? Bueno en principio Un saludo cordial a la audiencia Y también saludar A los hermanos Agradecer a los hermanos tiraqueños A la cabeza de nuestro alcalde Dirección seccional Ejecutivos, ejecutivas Quienes han invitado A nuestro hermano Evo Morales Ayma A la apertura De la nueva inscripción Aquí en la provincia de Tiraque Por lo tanto Nos ha esperado con un desayuno Delicioso Lo que es también Abaspecto Bueno no Eso es nuestra Vivencia De nuestros compañeros y compañeras Además de eso Hay que recalcar Que nuestro movimiento político Ha nacido Para integrar a todos Ya seamos del campo De la ciudad Hombres, mujeres Jóvenes Nuestros abuelos Nuestros ancestros Y por lo tanto Entonces todos también Estamos unidos En cada una de las actividades Siempre las organizaciones sociales Están solicitando La presencia de nuestro Hermano presidente De la dirección nacional Nuestro expresidente Nuestro comandante ¿No? Entonces ahora también Como Tiraque Han solicitado Nuestro hermano Evo Nos está acompañando En el desayuno Y hay que seguir trabajando Porque nuestro instrumento político Tiene que fortalecerse ¿No? Entonces Es el único Movimiento político Que tenemos A nivel nacional Bueno a nivel De Latinoamérica No hay otro Movimiento político Donde ahora Como he dicho hace rato Tenemos A través de esto De este movimiento político Tenemos autoridades Como concejales Alcaldes Asambleístas Diputados Senadores Nuestro presidente ¿No? Entonces por lo tanto Todos también Estamos unidos Para fortalecer Nuestro instrumento político Bien de esta manera Se viene llevando adelante Este pequeño desayuno Previo al inicio Al acto protocolar Del inicio de instrucción De nuevas y nuevos militantes Del MAS y PCP Con estas imágenes Nosotros vamos a finalizar Esa transmisión En directo Muchísimas gracias Yo pensé que era solamente Eso que había en Colón Y Colón siempre buscaba Más perto En la cama Sorprendido Muchísimas gracias A un alcalde A todas Y a todos En Cochabamba Siempre Encima Un Un car Un car Chichita Estamos esperando Esperamos Que hay chichita Más tarde Después de la concentración ¿Qué recuerdo Tiene de este Municipio de Cochabamba Que te provincia De la firma Como dirigente Venía bastante Invitado A debate En la parte orgánica En la parte política De diputado Pero sobre todo De presidente Con el ex alcalde Estaba bastante No me acuerdo Exactamente Si primero hicimos Un colegio O un coliseo Hicimos que Hicimos varios colegios En las comunidades El mercado Estaba Acá provisto Dos proyectos grandes Un campo deportivo Un pequeño estadio Y un silo Antes Sentía que Había poco comercio En tiraje Poco a poco Va creciendo Sentía que Un centro De integración De productos De la región Y por eso En la gestión Planteamos Hacer un silo Ni tan grande Ni tan pequeño Para almacenar productos Que sea como Saspiro Hasta aquellos tiempos Que están teniendo Este comercio De productos agropecuarios Están más pendientes Todavía Y seguramente Hay otras necesidades Con esto Alcaldes Trabajamos bastante Y tendrá que Siempre Cariñoso Nos contigo Bastante acá Trabajar obras Aprobadoras Con los alcaldes Con la más Que el trabajo Continúa Muchísimas Gracias Palabras De la Presidente Nacional Del MASIPST Mientras En este momento Se van sirviendo Un delicioso desayuno Previo al inicio Del acto protocolar De instrucción De nuevas Y nuevos militantes Del MASIPST Con esto Nuevamente Retornamos Hasta Cabina Central Gracias